El Partido Patria para Todos ha asistido en la mañana de hoy al despacho del Ministerio Público ante el Fiscal General de la República, William Tarek Zapp, para solicitarle una audiencia para tratar dos temas que son notorios y públicos, los cuales hemos hecho nosotros denuncias constantemente a través de la prensa nacional. Son dos denuncias precisas. Una tiene que ver con las acciones de la página Dollar Today de sus administradores del extranjero que actúan de forma indebida, ilegal, contra el Estado venezolano. Y la otra denuncia tiene que ver con el informe realizado por la antecesora del Ministerio Público que tiene que ver con el informe sobre el silencio y el olvido. Este informe, en el cual se señalan más de 10.000 víctimas en el país durante la Cuarta República, no tiene imputaciones, no ha sido imputado ninguno de sus autores materiales que aún hoy viven en Venezuela y que actúan de manera política en algunos espacios de la vida nacional. Patria para Todos ha insistido desde el año 2015 en que el Ministerio Público tiene que iniciar acciones contra los administradores de la página Dollar Today y ha insistido constantemente en que ese informe tiene culpables y deben ser imputados de forma inmediata de acuerdo a lo que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en el cual establece la celeridad y la eficacia en los asuntos que tienen que ver con las víctimas, con los acusadores de estas acciones en contra del Estado venezolano. Hoy, bueno, junto con los compañeros de Secretariado, el compañero Vladimir Miró y el compañero Rafael Uzcategui, los movimientos sociales de Caracas, los colectivos y el partido como un todo y me acompañan los amigos, los pensionados y jubilados, combatientes de esta revolución y en constituyente, y en constituyente estamos visitando hoy al compañero y amigo, tenemos que decirlo así, Taregui Nassad para consignar este documento que es una solicitud, una correspondencia solicitando en una audiencia en el marco de las denuncias interpuestas por el partido Parque para Todos desde el año, desde hace dos años exactamente, desde el año 2015. Es por ello que estamos reiterando esta denuncia y estamos reiterando esta visita y solicitando la audiencia formalmente. Y siempre estoy con el PPT porque el PPT reclama las cosas más importantes que pasan en este país. Nosotros hoy reclamamos justicia, pero no queremos justicia tardía, porque cuando estaba la exfiscal se metía un caso y cuatro y cinco años y siempre engañando al pueblo que ya va a salir, que vaya a salir, no sale nada. Entonces necesitamos acción rápida, igual con el problema de la constituyente, acción rápida con el problema económico, porque el pueblo está soportando una guerra económica y la está soportando con heroísmo. Entonces necesitamos que la Asamblea Nacional Constituyente se declare en emergencia con el problema económico. Un anuncio, parte para todos, en el marco de la constituyente, en el marco de los comités parroquiales de constituyente, ha decidido crear en la parroquia, en la 22 parroquia de Caracas, el buzón para que todos los parroquianos, para que todos los amigos y amigas, los compañeros de la tercera edad, los compañeros de los colectivos de movimientos sociales, hagan su aporte a este proceso constituyentista. Es por eso que hemos decidido crear, y vamos a llevarlo por toda Caracas y en todo el país, el buzón constituyentista. En ese buzón va cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros puede consignar, consignar, escribir y semanalmente vamos a hacerle llegar a la compañera del Cidro Rodríguez, a toda la directiva de la Asamblea Nacional, todas esas impresiones, todas esas recomendaciones que allí se consignen. Vamos a iniciar pronto con estos buzones y en cada parroquia va a estar uno con ese fin y en las instituciones. También tenemos que afirmar allí que en la Comisión de Obras y Servicios Públicos va a permanecer un buzón para que también los amigos, inclusive compañeros de trabajo del Consejo de Municipio Bolivariano de Libertador puedan hacer llegar su sugerencia a este proceso tan hermoso y tan constructivo que lo que busca es reforzar la constitución vigente que nos dejó el comandante Hugo Chávez. ¡Viva la constituyente! ¡Que viva la sociedad! ¡Viva Patria para todos! ¡Viva! 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 ¡Viva!